Hola amigos del equipo Perros Zorros, nos quedamos hoy en la ciudad de Loja y venimos a conocer la Laguna de la Antena ubicado en la vía Ponsara-Parucato. ¡Empezamos! Nuestra ruta inicia en la Universidad Nacional de Loja. Llegamos al redondel del barrio Julio Ordóñez hasta ubicarnos en el barrio Ponsara Grande. Nos guiamos hacia la vía de La Palma hasta llegar a la Laguna de la Antena. Desde el barrio Ponsara hemos tomado la vía a Parucato. Bueno, la verdad es que venimos en vehículo, pero le calculamos que a pie esta vía la podríamos seguir aproximadamente en una hora. Como ustedes pueden observar, existe una carretera ideal para el deporte del ciclismo. Un punto referencial para llegar a la laguna sería la unita. Está a mano izquierda y está bien marcada hacia la laguna. Hemos llegado a una bifurcación del sendero. La verdad es que al no existir un sendero oficial, estamos tomando el camino seguro que conoce nuestro pandaleo y nos estamos dirigiendo hacia la parte izquierda. Bueno, si ustedes tienen otra ruta o descubren un mejor acceso, pues déjenos aquí en los comentarios. Pero este es el que nosotros tenemos para ustedes en este día. Nuestro punto de referencia es la antena para podernos guiar para llegar a la laguna. Queda a pocos metros de la antena. Tenemos un caminito que se lo pueden divisar, es la referencia para poder llegar. Vámonos. Y después de una caminata de menos de 30 minutos, hemos llegado al lugar. Hay un viento bastante fuerte, espero que se me pueda escuchar. Y este viento al chocar contra la antena, produce un sonido curioso. En este día queremos presentarles el emprendimiento de nuestro amigo Wilson Lapo con una línea de altísima calidad de dulces llamada Altitudes. El día de hoy tenemos como fiambre para la montaña los alfagores, recomendados, súper ricos. Para adquirir este producto les vamos a dejar en la descripción los contactos y dónde lo pueden adquirir. ¡Apoya el producto lojano! La paz que se siente en este lugar es increíble. Hemos venido caminando en una ruta que no nos tomó más de 30 minutos, desde donde se dejó el carro. Un lugar bastante cercano de Loja. Y como ustedes podrán observar, la vista de los humedales es genial desde aquí. Adicional a esto, si caminan un poco más allá, pues van a encontrar un mirador de la ciudad de Loja muy bonito. Y también el cerro donde están las antenas que dan señal a la ciudad de Loja. Entonces, la verdad es que uno de mis recomendados para conocer en nuestra ciudad. Un lugar muy bonito. Hace un momento estuvimos en la Laguna de la Antena, pues ya nos cogió el frío y el hambre. Y estábamos bajando nuevamente vía Punzara y encontramos un lugar increíble que se le conoce como el restaurante Cerro Mirador. Como ustedes ven, ya estoy disfrutando del lugar. Y en este video les voy a dejar algunas de las cosas que tenemos para hacer acá. Muy buenas tardes. Bien, la idea nació a partir del tema de la pandemia. La gente necesita una zona de esparcimiento, una zona donde pueda disfrutar de la naturaleza. Así que nosotros adecuamos este sector para que vengan, disfruten y más que todo puedan observar la bella ciudad de Loja. Para llegar a las amargas y el nido hay 15 minutos, un camino suave. Amigos, después de una caminata de 10 minutos podemos disfrutar de esta hermosura, con esta comodidad. Uno de los mejores miradores de la ciudad de Loja. Como podrán ver, se ve desde la parte norte de la ciudad hasta la parte sur. Ven Motupe, ven en la parte céntrica, ven en Capulín. También pueden observar parte del Parque Nacional Podocarpus. Así que les invitamos a que conozcan el restaurante. Y en el marco de actividades que nos ofrece este increíble lugar, pues llegamos a una locación conocida como el Nido. Como pueden ver, ahí están ya nuestras amigas que están disfrutando de este lugar sumamente relajante. Mientras pueden observar al fondo la ciudad de Loja. Atendemos todo lo que son fines de semana, los días sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con desayunos. Nuestra comida es comida tradicional. En los desayunos hacemos lo que es mote con chicharrón, bolones, todo lo que es comida tradicional. Almuerzos y en la tarde cafetería. Bueno amigos, y mientras nos relajamos con la maca que tiene esta increíble vista de la ciudad, pues queremos invitarles a que vengan a conocer este lugar, armen sus rutas. Si quieren venir a conocer Cerro Mirador, pues está genial, está a pocos minutos desde Punzara. Y si lo que quieren es algo más de aventura, algo más de caminata, pues suban a la laguna de la antena. Y luego bajan por Cerro Mirador, sirviéndose un delicioso almuerzo. Bueno, yo creo que los aventureros somos como hormiguitas. Llega uno a un lugar y ahí caemos todos. Esta laguna ya ha sido bastante publicitada por algunos amigos aventureros que han venido a conocer acá. Así que está bien chévere. Yo también ya me animé a conocer y con eso terminamos el video de esta semana. Gracias a todos los que nos apoyan con su like, con su suscripción. Somos un canal muy pequeñito, pero créennos que cada visita cuenta y cada comentario que nos dejan nos da ánimos. Y pues seguimos recorriendo. Nos vemos en el próximo video, mis queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!